Hola, bienvenido al estudio de tu matutina etiquetas para reflexionar el título para el día de hoy es la basílica de santa fe y el versículo es el señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan de verdad salmos 141 18 la mujer tenía una mochila de barbie rosada una cartera marrón cargada de cosas grandes que no suelen llevarse en una cartera una bolsa de plástico y una mirada perdida abrimos juntas la puerta de la basílica y entramos con esa reverencia que caracteriza a los que saben que entrar a un recinto sagrado no porque el edificio en sí tenga algo especial sino porque saben a quién fueron a buscar con la angustia la desesperanza y la impotencia pintadas en un rostro de 35 años prematuramente avejentado se arrodilló dejó sus bartulos a la misericordia de los cuidadores del lugar y se entregó completamente a rezar era pleno mediodía adentro estábamos sólo nosotras dos y aunque intercambiamos un par de frases cortas antes de entrar decidí otorgarle ese espacio que me daba la impresión que necesitaba me senté en unos bancos más adelante y aunque no recé y mis creencias probablemente diferían a las suyas compartimos la sinceridad de corazón cinco minutos después se fue un hombre me invitó a retirarme también apagó las luces movió las llaves y cerró salí en silencio pensando que ese día había conocido a una ana moderna pero también consciente de que no hay iglesias ni catedrales ni monasterios ni mezquitas que puedan contener al dios en el que creemos nadie puede venir a echarnos si nos dimos cita con el rey podemos conversar con él adentro pero también del lado de afuera todos aquellos con quienes nos crucemos este mediodía estarán sumidos en sus preocupaciones y evidencias y tienen una necesidad presta atención quizá te encuentres con alguna ana moderna por quien interceder quizá necesites volcar tu corazón como lo hizo ella no dejes pasar aunque sea un rato para conversar con él está cerca de quienes lo invocan la oración de ana no fue escuchada por oídos humanos pero llegó al oído del dios de los ejércitos fervientemente le rogó a dios que le quitara su afrenta ana había estado en comunión con dios creía que su oración había sido escuchada y la paz de cristo llenaba su corazón que esa misma paz llene tu corazón hoy donde sea que estés muchas gracias por acompañarnos hoy y te esperamos en la próxima reflexión y y y Gracias por ver el video.